¡Vamos! ¡Vamos! ¡El objetivo de la recompensa! ¡El objetivo de la recompensa ha caído! ¡Bien hecho! Uno de tus aliados vuelve a la acción. ¡Aquí está Axel! ¡El gun se acerca! Uno de tus aliados vuelve a la acción. Uno de tus aliados vuelve a la acción. ¡Aquí está Axel! ¡Aquí está Axel! ¡A mordir! ¡Ya no puedes resurgir! ¡Aprovecha todos y cada uno de tus actos! Uno de tus aliados vuelve a la acción. ¡El gun se acerca! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡El gun se acerca! ¡Fuego amigo imbécil! ¡Fuego amigo imbécil! ¡Fuego amigo imbécil! ¡Fuego amigo imbécil! ¡Anton